Estas son las máximas soluciones a pantallas azules de la muerte en Windows 10, la super guía parte 2. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video el cual es una guía de soluciones al tremendo problema que son los pantallas azules en Windows 10. Y bueno, ya antes de haber realizado un video donde me explayé demasiado a profundizar en el tema de los pantallas azules y mostrar varias soluciones. Y bueno, en esta ocasión esta es la continuidad, la parte número 2 de ese video. Así es que vamos a irnos directamente a grano a mostrar las soluciones, primero estando en el sistema de Windows 10, luego después soluciones desde el arranque y finalizamos con soluciones express a partir de pantallas azules que son comunes. Así es que, vámonos allá directamente. Vale, pues vamos a comenzar ya de primera mano ya en el sistema en el caso de que haya aparecido un pantallazo azul, pero de manera totalmente aislada. Lo mejor que podemos hacer es configurar el comportamiento del sistema ante un pantallazo. Para ahí vamos a escribir aquí recuperación. Vamos a tal cual, vamos a abrir lo que es el panel de recuperación. Vamos a darle aquí en configurar, restaurar sistema. Vamos a dirigirnos a las opciones avanzadas. Vamos a darle aquí en configurar y mira, vamos a enmarcar que no se reinicie automáticamente lo que es el sistema una vez que aparezca un pantallazo azul. ¿Esto por qué? Porque a partir de ello podremos tener el indicio de cuál es el error y encontrar una solución a dicho problema. Y es que si tenemos marcada lo que es la casilla y aparece un pantallazo azul, obviamente el sistema se reiniciará automáticamente sin poder dejarnos ver ni siquiera cuál es el error marcado. Dicho eso, es importante darle clic ahí en aceptar, aplicar y ahora sí, aunado a todo eso, lo siguiente que tenemos que hacer es instalar el programa Blue Screen, el cual también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Básicamente es para poder ahí localizar los registros de errores y más detalles sobre soluciones ante el error surgido a partir de un pantallazo azul. Obviamente lo que es el programa Blue Screen no va a corregir de todos los pantallazos azules, pero sí, aunado a la configuración que utilizamos y aunado a que ya va a estar registrado todos los errores, podremos ahí enmarcar, pues obviamente localizar cualquiera de las soluciones que aplicaremos a continuación. Vamos a pasar directamente con lo siguiente, en el caso de que sucedió un pantallazo azul después de haber actualizado Windows 10, pues mira, lo más recomendable es desinstalar las últimas actualizaciones aplicadas al sistema. Vamos a dirigirnos a la ruta de configuración en actualización y seguridad y ahí vamos a localizar las últimas actualizaciones aplicadas. Vamos a poder marcarlas ahí para poder desinstalarlas y de esta manera debería estar todo totalmente corregido sin ninguna clase de problemas. Esto en el caso de que hayas actualizado últimamente o recurrentemente lo que es tu Windows 10. Vamos a pasar ahora sí a lo siguiente, porque lo siguiente es pues directamente en el caso de que tengas problemas también con pantallazos azules, puedes hacer esta alternativa, disco local C, propiedades, en lo que es herramientas. Vamos a darle aquí en lo que es comprobar y dicho esto, vamos a darle aquí en examinar lo que es la unidad. Esto paso directamente va a reiniciar lo que es tu computadora, va a hacer una comprobación del disco local C, hay de todas clases de problemas en cuanto a la unidad. Y de esta manera a veces se solucionan los problemas en pantallazos azules, así es que bueno, ahí lo tenemos. Vamos a pasarnos a la siguiente, porque lo siguiente es muy tardado, hay que sacarlo. Luego de Windows más la rmsconfig y a partir de ello vamos a dirigirnos a la cuestión de servicios. Vamos a deshabilitar prácticamente todos los servicios, todos los servicios van a estar deshabilitados del sistema para comprobar que está provocando el error. Y dicho esto, vamos a aplicar, vamos a reiniciar y posteriormente vamos a darnos cuenta si ya no aparece lo que es el pantallazo azul. Y después de esto hay que sacarlo, no podemos dejar, pues obviamente todos estos servicios desmarcados. Así es que tendremos que marcar uno por uno, ir reiniciando e ir comprobando cuál de esos servicios es el que está provocando lo que es el error. Obviamente esta solución es muy, pero muy tardada. Y luego después, ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente que serían las soluciones a partir desde el arranque, desde lo que es el modo de recuperación de Windows 10. Vamos a pasar a ello. Es importante de marcar que directamente para entrar a lo que es el modo Winring o en lo que es el modo de recuperación, pues debemos mantener lo que es la tecla Sheet presionada y directamente clic acá en reiniciar. No soltamos la tecla Sheet, vamos a darle ahí en reiniciar. De esta manera mantenemos, mantenemos lo que es la tecla Sheet y directamente ya entra a este modo de recuperación. Pero también hay otra opción para entrar con la PC apagada. Hay que presionar el botón de encendido y cuando inicie el logo pulsamos el botón para volver a apagar. Ahora volvemos a presionar el botón de encendido, cuando aparezca el logo de la marca de la PC pulsa rápido lo que es el botón hasta que se vuelva a apagar. Y por tercera vez presiona el botón de encendido, cuando aparezca el logo de la marca de la PC pulsa rápido, vuelves a apagar nuevamente. Y en el siguiente inicio comienza la reparación del sistema entrando a este modo de reparación automática. Así es que ahora sí, vámonos con las soluciones. Vamos a ir a la primera solución en la sección de solucionar problemas. Vamos a ir aquí en las opciones avanzadas y lo primero es sin duda restaurar el sistema a un punto donde todo estaba correcto, donde todo estaba funcionando de una manera sensacional. Así es que hay que esperar a que cargue esto. Dicho esto, seleccionamos lo que es nuestro usuario. Le damos aquí en continuar o escribimos lo que es la contraseña. Ahí tal cual nos estará apareciendo todos los puntos. Va a detectar todos los puntos de restauración. Simplemente le damos aquí en siguiente, le damos ahí en finalizar y de esta manera le damos ahí en continuar. Y finalmente ya de esta manera comenzará ahí todo esto de restaurar el sistema. Vamos a esperar a que finalice lo que es este proceso. Y una vez ya finalizado, pues ya nos demarca aquí que restaurar el sistema completó correctamente el sistema. Se restauró los documentos y yo esto si no se ha corregido, vámonos con la siguiente solución. Para ello nos vamos a ir directamente acá en solucionar problemas, opciones avanzada y vamos a darle aquí en el símbolo del sistema. Porque lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a escanear instalaciones de Windows 10 en busca de errores. Ahí dice el propio símbolo del sistema. Así es que vamos a utilizar una serie de comandos que ojo, muy pendientes, muy atento a lo que es el video. Voy a escribir todo esto de una manera totalmente rápida para que no se haga demasiado largo el video. Así es que vamos allá. Y aplicada lo que es esta solución ya podemos reiniciar con continuidad. Vamos a denotar a ver si no existe ninguna clase de pantallazo azul. Si todo va muy bien, estaría totalmente bien correcto. Y si no, pues obviamente vámonos con la siguiente solución. Obviamente hago todo este video demasiado rápido para que no se haga demasiado largo el video. Así es que vámonos con la siguiente solución. En la siguiente solución vamos a irnos directamente a clic acá en solucionar problemas. Para ello vamos a irnos acá en opciones avanzadas. Vamos a darle nuevamente aquí en lo que es el símbolo del sistema. Porque lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la herramienta de comprobación de archivos del sistema. Vamos a estar utilizando lo que es un clásico y ya muy conocido comando que es el SFSC ScanNode. Así es que vamos a escribirlo. Dicho esto, vamos a esperar a que todo esto se compruebe. Voy a estar acelerando lo que es este proceso. Así es que vamos allá. Y una vez ya finalizado lo que es este proceso, simplemente vamos a darle aquí en éxito. Vamos a reiniciar con normalidad y comprobamos si ya todo está funcionando de una manera perfecta, sin ninguna clase de pantallazo azul. Y si esto aún no te ha funcionado, siguen apareciendo pantallazos azules. Entonces no puedes entrar al sistema. Vámonos, sí señores, con la siguiente solución. Para ello nos vamos a ir nuevamente a solucionar problemas y en opciones avanzadas y nuevamente a símbolos del sistema. Porque ahora vamos a darle un chequeo al disco duro para ver si no hay errores ahí y se están presentando problemas. Esos pantallazos azules vienen derivados a veces del disco duro. Así es que vamos a darle nuevamente ahí. Vamos a utilizar un clásico comando muy utilizado que es el check disk. Así es que vamos allá. Comienza ahí a localizar si hay una clase de error. Ahí me lo destaca. Si es que hay una clase de error lo intentará reparar. En este caso no hubo ninguna clase de persistencia. Así es que bueno, finalmente nuevamente le damos ahí en éxito. Comprobamos que todo esté funcionando correctamente. Y si no, vámonos a ir, sí, con la siguiente solución. Para la siguiente solución que sin duda es más largo. Vamos a darle nuevamente a solucionar problemas en opciones avanzadas. Y nuevamente vamos a utilizar lo que es el símbolo del sistema. Porque lo que vamos a estar utilizando es cambiar el directorio de registro de la copia de seguridad secreta en Windows 10. Y aplicar esto en el ciclo de reparación automática. Si es algo demasiado largo, vamos nuevamente a teclear todos los siguientes. Dicho todo lo anterior, una vez que ya se haya completado, pues ahora sí podemos reiniciar con normalidad y comprobar si ya no hay ninguna clase de problemas y ya no existe ninguna clase de pantalla azul. Pero si todo esto aún te sigue molestando y te siguen apareciendo tremendos pantallas azules, vamos a irnos con la siguiente solución que sería la solución número 6. Y en esta última solución que sin duda es ya en el tremendo caso de que ninguna de las anteriores te haya funcionado. Bueno, ya hay que destacarlo, que no hay de otra más que restablecer nuestro equipo. Así es que vamos a darle clic aquí en restablecer el equipo. Aquí hay dos modos. Hay que destacarlo, conservar todos los archivos o quitar prácticamente todo. Yo siempre recomiendo conservar todos los archivos, quita las aplicaciones y opciones de configuración, pero conserva todos tus archivos personales. Es la mejor opción. Le vamos a dar clic ahí. Empieza ahí a reiniciar todo esto. Así es que hay que esperar un poco. Ahí comienza a llevar a cabo, preparar esto para de esta manera, pues sí, conservar todos los archivos y remover prácticamente todas las opciones, todos los errores que estén ahí. Así es que es importante de sacarlo. Vamos a darle clic ahí. Vamos a darle clic aquí en continuar o escribir la contraseña en el caso de que tengas ahí. Y vamos a darle aquí reinstalación local desde el propio dispositivo. No esta opción porque va a demorar absolutamente demasiado. Reinstalación local. Dicho esto, vamos a esperar a que finalice lo que es este proceso y ya de esta manera, pues ya una vez que termine todo esto, vamos a tener nuestro sistema. Te lo aseguro 100% funcionando sin ninguna clase de problemas, ninguna clase de pantalla azul de la muerte ahí en Windows 10. Así es que pues ahí te lo destaco. Y bueno, vamos a irnos ya directamente a lo siguiente porque ahora son soluciones express ante diversos pantallazos azules. Uno de ellos es el NTFS File System. Este pantallazo se debe a errores en el disco duro y en algunos casos, pues lo más recomendable es aplicar la solución número 4 o también puedes aplicar la solución C que la expliqué al inicio del video. Por otra parte, vámonos con lo siguiente porque es un specs kernel mode track. Lo más recomendable es desinstalar los controladores más recientes que tengamos instalados. Comprobar si los sistemas de ventilación están funcionando de manera totalmente correcta. ¿Por qué? Porque a veces cuando están demasiado sucios se provoca lo que es este pantallazo azul. Así es que pues es la recomendación. Por otra parte, vámonos con uno que es muy antaño, Data Boost Error. Se debe a una falla en la memoria y generalmente se logra solucionar utilizando lo que es el programa Mentes con el cual podemos hacer un análisis de memoria, un testeo, aplicar lo que es un correctivo ahí que en el mismo programa es totalmente funcional, totalmente muy rápido. Te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Únicamente funciona para esa clase de errores. Vámonos con lo siguiente porque es IRQL Not Less QR Equal, un error de drivers más recientes. La solución más rápida es desinstalarlos y comprobar nuevas versiones de esos drivers para poder volver a instalarlos. Esto es únicamente si has instalado pues drivers recientemente, está provocando un error ahí. Entonces vámonos con lo siguiente que es Bad Bull Caller. Directamente eliminar los últimos drivers instalados de igual manera. Si son indispensables reinstalarlos nuevamente para comprobar si se soluciona lo que es dicho pantallazo y ya no hay ninguna clase de error. Y bueno, lo siguiente. El siguiente error es Win32Full.SIS. Este está fallando sin duda uno de los controladores que ayuda al inicio del sistema operativo. Y la solución es restaurar el sistema a un punto anterior por los métodos que ya describí anteriormente en las diversas soluciones. Luego después tendríamos inaccesible BookDevice. Que esto, la mejor solución es actualizar controladores o instalar un controlador defectuoso que tengamos. Esto hay que verificarlo correctamente porque ese es justamente un controlador defectuoso. Y luego después tendríamos lo que es Intel PPM.SINS. Que Intel PPM viene del Intel Process Power Management. Por lo tanto este fichero es el driver de Intel para controlar el consumo energético del procesador. Se debe el error a una corrección del controlador. Por ello para solucionarlo lo primero que debemos hacer es reinstalar los controladores del Chicks de Intel en nuestra PC. Si seguimos teniendo fallos podemos deshabilitar ese controlador ejecutando el siguiente comando con CMD con permisos de administrador. Claro que si te lo voy a estar dejando ahí. Lo puedes aplicar de una manera totalmente recomendable para ayudarte a remover esa clase de pantalla azul. Vamos a ir con lo siguiente que es el Cam Mode Exception No Handless. Y pues esto es problemas de software que se instalaron recientemente. Para ello hay que desinstalar los programas los últimos. Hasta que pues obviamente no presentemos el problema. Pero son básicamente programas que se instalaron recientemente. Luego después tendremos APC Index Midmatch. Errores de hardware a partir de un controlador mal instalado. La solución más certera es poder desinstalarlo. A veces este error viene aunado relacionado a la tarjeta gráfica, al audio e incluso cuando montamos lo que es una impresora. Y finalmente tenemos lo que es un expected storage section. Mismos errores descriptivos de hardware. Podemos probar a liberar espacio en el disco duro. Incluso actualizar Windows. Verificar drivers del PC. También podemos usar programas por ejemplo como el que había mencionado en Mentess. Para poner a prueba la memoria RAM del ordenador. Y destacar posibles fallos. Y bueno serían básicamente los errores más comunes. Y bueno ya finalmente hasta aquí. Vamos a dejar esta guía número 2. Con soluciones para corregir los problemas causados por los pantallazos azules en Windows 10. Déjame saber que solución te ha funcionado. Y si hay que hacer una parte 3. Pues claro que si. Claro que la elaborare. Finalmente pues ya hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Activa la campanita de las notificaciones. Y nos vamos a ver en un futuro video. Master Tutos fuera. Pinsado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.